Música Me enseñaste el secreto de la mora escondida Cada beso prohibido me costó un suspirar Y ante el raro dilema de tu amor o el hastío Paso a paso al fango empezaste a rodar Me enseñaste los placeres que yo desconocía Nuestras vidas se unieron olvidando el pecar En un torbellino de dichas inefables Que envolvían nuestras almas acercando la ciudad Después llegó el cansancio y con ello el hastío Y sin esfuerzo alguno logramos separar Nuestras almas gemelas se odiaron mutuamente Haciendo una tumba lo que fue un alentar Nuestras almas gemelas se odiaron mutuamente Haciendo una tumba lo que fue un alentar Haciendo una tumba lo que fue un alentar Haciendo una tumba lo que fue un alentar Mirando el pecar En un torbellino de dichas inefables Haciendo una tumba lo que fue un alentar Nuestras almas gemelas se odiaron mutuamente Haciendo una tumba lo que fue un alentar Nuestras almas gemelas se odiaron mutuamente Haciendo una tumba lo que fue un alentar Haciendo una tumba Haciendo una tumba no! Cuando terminó una tumba lo que fue un alentar Nuestra almas gemelas se odiaron Haciendo una tumba lo que fue un alentar En un siguiente 我們 �an Sie en Hungarian SIDバイ